Música Voy a mostrar tres formas del saludo al sol, sur y a namaskar, de las muchas que hay. Empezamos tal cual me veis, con una actitud receptiva y abierta, respirando por la nariz, claro. Empezamos exhalando para, al inhalar, ir elevando las manos, arriba y atrás, en una extensión de columna, con cuidadito, con la zona lumbar. Al exhalar, hacia delante, hacia la pinza, bajando pecho, cabeza. Al inhalar, vamos a un héroe suave. Al exhalar, a perro, con los talones hacia arriba, para que sea más fácil. Al inhalar, a gatas. Al exhalar, bajamos pecho, barbilla. Al inhalar, perro boca arriba, suave. Y al exhalar, perro boca abajo. Vamos bajando ya los talones, un poquito más difícil. Al inhalar, héroe suave. Y al exhalar, y al exhalar, pinza, para al inhalar ir subiendo hacia una extensión de columna. Suavecito. Y al exhalar, acabamos donde empezamos. Forma 2. Al inhalar, arriba y atrás. Al exhalar, hacia delante, para acabar en la pinza. Al inhalar, me preparo para, en redención de la respiración, dar un saltito a perro. Al exhalar, bajo rodillas, pecho, barbilla. Y al inhalar, perro boca arriba. Al exhalar, perro boca abajo. Al inhalar, me preparo para al exhalar ir a la pinza. Y al inhalar, subir suavecito a una extensión de columna. Para, al exhalar, terminar donde hemos empezado. Forma 3. Al inhalar, de nuevo extensión de columna. Suavecito con la lumbar. Al exhalar, a la pinza ya estiro las piernas. Eso es. Al inhalar, héroe con la pierna estirada. Y puedo hacerlo con la columna hacia delante, alineada con la pierna. Los brazos también. Un poquito más difícil. La columna vertical, brazos en cruz. O subiendo brazos. Y con la extensión de columna, un poquito más difícil. Al exhalar, perro. Y ya voy bajando los talones. Al inhalar, a cocodrilo. Hago una retención de la respiración. Unos segundos. Al inhalar, hago con el perro boca arriba unas respiraciones dinámicas. En el vientre. Cinco o diez. Depende de la práctica de cada uno. Al exhalar, perro boca abajo. Bajando los talones de nuevo. Al inhalar, el otro pie. El que ha ido hacia atrás. Ahora va hacia delante. Y variaciones del héroe. De más fácil a más difícil. Como antes. De hecho, la forma tres, aunque yo estoy haciendo variaciones, directamente es hacia aquí. Hacia la extensión de columna. Directamente. Seguidamente. Y al exhalar iríamos... Bueno, vamos a la pinza. Para al inhalar, subir. De nuevo, con las piernas estiraditas. La columna bien estirada. A extensión de columna. Y al exhalar. De pie. En la máscara mudra. Para observar la energía. Después de esta movilización. Aflojando con cada exhalación. Dejando que el cuerpo respire. Libremente. Abriéndonos. A las sensaciones. Disfrutando. De la liberación. Energética. De la expansión. Disfrutando del ser. Desfrutando. En el sol. Gracias por ver el video.